Salgo a gastar uno a poco, música en el agua pa' que te relaje Al que me la baje uno a poco, puedo reconocerla de ver su celaje Mónica, tiene la disco explotada, todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más, tiene mucha habilidad y sabe lo que da La baje uno a poco, música en el agua pa' que te relaje Mónica, tiene la disco explotada, todo el mundo me la mira Mónica, tiene mucha habilidad y sabe lo que da La baje uno a poco, música en el agua pa' que te relaje Mónica, tiene la disco explotada, todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más, todo el mundo me la mira Tú quieres abanir la malicia, se te nota, nunca le gusta hablar, ella sabe que ella es otra cosa Ella nunca le va y nunca se pone celosa, se tiene un poco sin ropa, ella es peligrosa Se mira en la pared, ella se puede leer mi cosa Una única, tiene el hábito explotar, todo el mundo me la oía Pide con mi olaba, tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que dormida está por ti Y es como un vitor, tiene el hábito explotar, todo el mundo me la oía Pide con mi olaba, tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas Ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que dormida está por ti Ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas Ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas Todo el mundo me la oía, todo el mundo me la oía Pide con mi olaba, tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas Ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que dormida está por ti Ella sabe lo que da, le fronte a sus amigas, dice que dormida está por ti Gracias por ver el video.